¿Pero por qué nos va a ir mal? ¿Qué le puede pasar? Que nos dejemos de querer. Eso no va a pasar. Le pasa a todo el mundo. El amor puede romper las palabras. Yo siempre sostuve mi palabra. ¿Qué hicieron anoche? Nos prometiste que te ibas a cuidar. ¿Qué pasa conmigo? Discutió feo. Con el novio. Es puto. No es puto. Te lo digo con todo respeto. Yo tengo un hermano puto que es un flor de puto. Salud. ¿Ves a incluir un tercero? Para mí está perfecto. Yo voy a buscar un castigo. Una ley. Para que nadie en un cama se atreva a destrozar un corazón como lo hicieron conmigo. No es locura. Es dignidad. En un día. En un día. No es locura. Vamos, vamos a ver si es. Quiero ver a mi hijo. Cuando se cumpla la fecha, lo vas a poder volver a ver. Es simple. Ahora andate, por favor. ¿De verdad vos creés que yo puedo llegar a ser una persona peligrosa para mi hijo? ¡No, marijos! ¡Te querés quemar la cabeza! ¿Qué te pasa? Si le raspeé el auto... ¡Chocaste! Era noche, ¿eh? Mi hijo amenazó al novio. ¿Qué haces? ¡Pediré disculpa! ¿Sí? ¿No ves que no asustaste al pobrecito? ¡No voy a poder perdonar nunca que me hayan... ...arrancado la porción más feliz de mi vida. ¿Sabes qué? Estoy empezando a perder un poquitito la paciencia. ¡Anda, no llamo a la policía! ¡Ah, que me van a llevar preso ahora! ¡Sí, si fuera necesario, sí! ¿Sabes que sos una burra que no tiene líneas de vos? ¿No te mandás a huracan a la otra? ¡Huracan a la otra y no parás! Eso no lo hace un padre. Se le fue la mano, se da cuenta. ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo si? Estos podríamos haberlo arreglado de otra forma. Podríamos haber hablado un poco, sentarnos a charlar. Nuestra camioneta está chocada. Está todo lleno de sangre, anda a fijarte. ¿Sangre? Sofía, ¿me dejas ver a mi hijo un ratito, aunque sea, por favor? Sofía, por favor, te lo pido. No. No. Te amo. Apartar. Apartarme de ti. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.